¡Suscríbete! El clan Bonilla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ella es de Bonilla, pero... Aquí, digamos, un hombre artístico... Es Anelio López Oliva, sí, claro, claro. Claro, claro. Y aquí nos facilita la charla, por maravilloso, de Bonilla. Bonilla, sí, exacto. Así que nos circunscribimos al tema del orden alfabético. Sí, yo creo que sí. Entonces, no sea Bonilla, empezamos con... Sí, sí. La panoramita. Casi nueve meses, ¿tú no has hecho un mes ya? Sí. De Congreso. ¿Cómo lo ve? Buenos días. Muy buenos días. El Congreso de la República cada vez va dando visos de no tener esa agenda legislativa básica que debería tener para, por lo menos, trabajar este presente año. Sobre todo en un año en donde era un inicio de un nuevo gobierno y una nueva legislatura. Muchos nuevos diputados, hay que decir. Aparte de muchos nuevos diputados, muchos temas que venían tratándose de jalar y de impulsar. Y no vemos esa agenda que siempre hemos reclamado que exista. Una agenda mínima que pudiera darle coherencia, cohesión al Congreso, etcétera. Y nos hemos, como todos, dado cuenta que el Congreso está legislando en la mayoría de casos de una forma casuística. Muy respondiendo a la coyuntura nacional, tal vez impulsando una agenda partidista que lamentablemente recae en el populismo, por ejemplo, la aprobación de un aumento a las clases pasivas civiles del Estado. Por supuesto que es importante la persona que se pensiona, por supuesto que es importante darle respeto a una persona que ha trabajado durante toda una vida y que pueda tener una pensión digna para poder salir. Pero, ¿se tienen los recursos? Es que si no se tienen los recursos, estamos creando grandes expectativas. Tal vez tendremos recursos este año y los siguientes. Si esto, o le pedimos más al contribuyente para que ahorre para su pensión, cambiamos el modelo. Pero este tipo de legislación casuística, pues, en realidad, pues, aliviará algunos temas pendientes, pero no estamos viendo el largo plazo. Aparte que el Congreso está, en el Congreso, mejor dicho, se está impulsando muchas veces normas que de un día para otro ya tiene su dictamen favorable. Entra hoy en la comisión, ya tiene dictamen favorable. Empezamos a cuestionar. Era una iniciativa con un dictamen ya preparado. Hubo estudio. Las comisiones de trabajo son entes técnicos, lo dice la ley, para analizar, estudiar, vale la pena, es congruente con la realidad nacional, es constitucional, tiene su respaldo técnico, tiene respaldo financiero en el caso de que así fue. De repente, dos, tres días, dictamen favorable, vamos, discutamos de urgencia nacional, liberemoslo de... Y votemos. Y votemos, y no tenía... Y no era técnicamente aceptable, no era ni siquiera... Los primeros seis meses del primer semestre de sesiones ordinarias, eso fue la tónica. Normas que se están sacando sin todo ese estudio que debiera de tener el Congreso funciona no solo buscando, obviamente, descubrir derecho y hacer derecho a través de la legislación, pero también tiene que cumplir con una serie de formalidades que le dan legitimidad para poder sacar una norma. Y si no respetamos esa forma, es de cuestionar lo que sale, es verdaderamente una ley de aplicación, de observancia. ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos sacando? ¿Estamos sacando solo temas para depurar algo que ya veníamos trayendo, pero no entendemos cuál es el futuro de lo que estamos haciendo? Eso es un grave retroceso. Cada vez retroceso, cada vez retrocemos más en ese sentido porque no se mejora. Y finalmente es la población la que paga. Paga no solo a través de sus impuestos, sino paga porque las expectativas que se han generado son grandes, pero no se pueden cumplir. No se pueden cumplir porque no hay con qué. No se pueden cumplir porque aprobamos algo que no tenía una visión. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces es ahí donde resulta bastante frustrante el trabajo del Congreso. Licenciada López Oliva, ¿cómo ve usted el tema de fiscalización desde el Congreso? Hay quienes dicen que está paralizando al Ejecutivo, por ejemplo. Eso es... Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Eso es precisamente lo que se busca, creo yo, con esta reforma de la ley, ¿verdad? Porque se pretende que grupos más pequeños tengan opción de interpelar. Es cierto, la interpelación es un método de control, pero no es un método de abuso, ¿verdad? Y yo creo que sí. Cuestionando cada trabajo, lo que hacen es paralizar. Paralizar al Ejecutivo, mantener ahí a los ministros, a quienes eventualmente van a cuestionar, pero no lo hacen, los hacen perder el tiempo, los incluyen en la agenda, pero no llegan al punto. Algo así como lo que pasó con las Cortes, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se está paralizando el Congreso. Y sin embargo es una función... Inpleniente. Seguramente ha habido muchas situaciones en las que se ha revelado información interesante. ¿Dónde encontrar el balance, licenciado López Oliva? En el abuso. Es decir, usted tiene derecho... ¿En la intención, dice usted? No, no, no. El abuso que se hace de la figura. Es decir, usted tiene todo el derecho a interpelar. Usted tiene todo el derecho a exigir que se le explique por qué, para qué y... Lástima que nosotros no lo tenemos al revés, ¿verdad? Pero el legislativo tiene ese derecho de cuestionar. Y también de citar, porque no solamente de interpelar. Pero ha habido situaciones, por ejemplo, con algunos viceministros de comunicaciones las que se han trasladado su despacho al Congreso. Por supuesto, tiene todo el derecho de citar, porque tiene el derecho de estar informado de qué es lo que está sucediendo adentro del Ejecutivo. Porque además, recuerde que ellos tienen sus obras, las que quieren que se hagan ya, principalmente el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Quieren que se hagan ya, que de alguna manera responderle a su población. O... Vamos, hagámoslo rápido porque me urge saber... Ahora bien, ¿se le está respondiendo a la población, licenciada? No. ¿De Bonilla? ¡Bonilla! ¡Bonilla! Yo creo que no, también coincido con la licenciada, que no está el Congreso respondiendo a los intereses también de los ciudadanos, que no solo son los intereses políticos los que se deben manejar dentro del Congreso, que es eminentemente un ente político. Pero son los intereses de los ciudadanos, de la población. Parece romántico decirlo. Pero así es. Esa es la función. Y las reformas, por ejemplo, regresando a las reformas que se pretenden a la ley orgánica del organismo legislativo, esa es una clara expresión de yo tengo el poder de legislar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es un abuso de poder. Si uno lee detenidamente, regresar a las prácticas del transfugismo, que se daban antes del 2016, a ese abuso que llegamos a experimentar todos los ciudadanos, porque mirábamos, hubo un año en donde entraron los diputados, al día siguiente estaban formando un nuevo banquete. Renunciaron al partido, ¿sí? ¿Qué respeto hay por el electorado, por las instituciones, por los procesos? Eso refleja, regresar a eso, refleja que definitivamente no hemos aprendido, estamos abusando de poder, es sumamente coyuntural, tiene una gran dedicatoria a esta reforma, y uno ve, tal vez, algunos puntos, santo Dios, quisiera saber cuáles son las, qué incentiva a un diputado a crear, o a mejor, a impulsar a él, en el Congreso, una reforma a un órgano del Estado, un órgano de la República de Guatemala, en tal sentido, para promover transfugismo, para promover clases de diputados, porque promocionan los diputados de partidos, promocionan los diputados independientes, es decir, y saben que es lo peor, tal vez, es que nos demos a veces cuenta, ya cuando las cosas sucedieron, estamos inversos en nuestro día a día, como ciudadanos, no podemos abarcar todo, también, y de repente nos salen con esto, y de un día para otro, ¿verdad? Eso recuerda un poco el proceso de renovación de cortes, ¿no le parece? Así es, así es. ¿Verdad que estamos, cuánto tiempo tenemos de estar hablando de los 20 días que se perdieron, y que los, creo que los candidatos que ya sabían que se iban a postular, saben cuáles son los elementos esenciales, antecedentes penales, constancia del Colegio de Abogados, constancia de no tener antecedentes dentro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y constancia del Colegio de Abogados activo. Esas seguro que me las iban a pedir, ¿por qué no las tramitaron? Yo llegué al Colegio de Abogados el viernes, y era increíble la cola de gente, viernes, la cola de gente tratando de sacar sus constancias. Es muy común en Guatemala que nos ocurra, pero no debe ser. Pero yo quiero volver a lo que decía la licenciada respecto a los diputados independientes. Según la Constitución hay dos clases de diputados, no buenos y malos, no, de esos también hay, pero hay dos clases de diputados, distritales y del Estado Nacional. Estos independientes, ¿a quién representan? Si el Congreso es el lugar donde se evidencia la representatividad, el republicano, democrático y representativo, dice el artículo que somos. Entonces, si somos un Estado republicano, democrático y representativo, ¿a quién representan los independientes? A ellos. Nada más porque ningún ciudadano votó por un diputado independiente. Además, cuando le dieron su credencial de diputado, que electo, se la dieron a través de un partido. Y ahora viene y le dice a la población, si usted votó conmigo, gracias, se lo agradezco mucho, pero yo me voy a declarar independiente. Hasta ahí hay un abuso en el poder. Porque ahora, ¿cómo hago para fiscalizar como ciudadano que aquel diputado por el que voté está realizando lo que propuso? Y no puede, porque se cambió. Ahora es independiente. Y hay otros independientes forzados, ¿verdad? Que el partido los excluye. Y entonces tenemos los independientes de Semillán, que son por... que no se podía, y ahora la reforma pretende involucrarlos con todos los derechos, que para mí tienen todos los derechos, pero no pueden ser independientes. Porque la ley nos da solo dos clases y el independiente no aparece. No aparece. Y no representa a un sector de la población. Ese es uno de los vacíos legales que está dejando gran incertidumbre, ¿verdad? Ahora bien, en ese caso en particular, los diputados electos por Semilla nunca renunciaron al partido. No, exacto. Es el partido el que está en una situación de incertidumbre. Ese es un tema bien importante, Beatriz, porque... ¿Se acuerda aquella cartita que mandó Correchoste diciendo que no se podía dar posición porque el partido estaba en proceso de cancelación? Sin embargo, UCN pasó en proceso de cancelación, pero todos sus diputados estuvieron... Los contrarios. Sí, con todos sus derechos. Entonces, ¿dónde está la igualdad ante la ley? ¿Verdad? Pero todavía el oxígeno le funciona. Nos queda un minuto para la pausa, licenciada Bonilla. Esa situación del partido oficial es el partido oficial, obviamente, es el partido que representa al quien está en el Ejecutivo, pero está siendo atacado permanentemente por el Ministerio Público. Eso también distorsiona la situación del Congreso. Por supuesto. No tener ya claridad después de que nueve meses de cuál es mi situación y no haber resuelto este caso también abona para minar cada vez más esa institucionalidad que nosotros quisiéramos que se viera fortalecida como es un Congreso de la República y obviamente los partidos políticos. Y esto, a propósito, en el 64-45 se trata de superar. Se le va a dar tomo de posesión a los diputados independientemente de la situación administrativa o judicial del partido. Esa es la reforma que se pretende meter. Ah, claro, pues entiende para los de Movimiento Semilla, pero eso es otra vez respondiendo al hoy. Es casuístico. Es casuístico. Y mañana, ¿qué puede suceder? ¿Cuántas cosas más pueden darse? ¿Verdad? Con esas puertas que se van abriendo, tal vez quiero pensar bien intencionado que es a veces, pero ya lo voy dudando si vemos el corto, mediano y largo plazo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.